Estuve con ellos anoche, una noche muy fresca, me aguantaron que llegué tarde, se atrasó el vuelo y tuvimos una charla muy linda, la idea era discutir el rol del periodismo hoy en la Argentina, el rol de los medios más que del periodismo, no tanto los periodistas, aunque también estaría bueno discutir el rol de los periodistas, y escucharon con mucha atención, fue una charla extensa, pero entiendo que interesante, hubo muchas preguntas y bueno, fue una interacción con la gente, después, por supuesto que escuché muchas demandas y muchas preocupaciones por parte de los vecinos y eso es lo que me llevo y es lo que quiero llevar. Yo comencé la charla diciendo que, y en esto coincidiendo con el gobernador, pero desde otro punto, en que Buenos Aires tiene una mirada muy porteña y no tan federal. Y a mí me gusta ir al territorio, ir a las provincias, aunque no sea candidato, pero me siento también muy pleno cuando voy a una provincia a hacer esto, a escuchar al vecino, le pedí a Pichi que vayamos a algunos barrios a charlar con la gente, pero sin tener nada arreglado, así de forma espontánea, a ver cómo están, y después llevarte esta imagen, este conocimiento y decir, yo estuve para hablar de esto, y a ver qué impresión tenemos de esta provincia. Bueno, y sí, la charla, respondiendo yo me extiendo, pero sí, la charla se basó en eso y fue hermosa. Bueno, estás, Diego, en uno de los programas, si se quiere, más calientes de la televisión en cuanto al debate que se da con colegas tuyos en Intratables, y bueno, decías, tu charla se orienta justamente, se orientó sobre el rol del periodismo, un rol que no sé si tanto como la justicia, pero que también está cuestionado en este tiempo en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos desde uno de los canales más importantes del país? Sí, tengo la suerte de ser integrante, para mí, el programa central en cuanto a debate político en la televisión. Hace ya siete años, estoy del día uno, Paulo Vilouta y yo somos quienes hemos sobrevivido a ese día uno. Te llevas bien con Vilouta, afuera del programa. Afuera del programa, es un excelente compañero, es un muy buen tipo, Paulo. Tengo mis serias y profundas diferencias, dentro y fuera, ideológicas, que son notables, pero no tengo nada que decir de él como compañero. De hecho, siempre jodemos que lo elegimos como el mejor compañero, así que en ese sentido, sí. Y el programa es difícil, es un programa difícil, porque al tener la política en el medio, atravesando cada uno de los debates, imagínate que son dos horas, todos los días, durante siete años. Una cosa es, una vez, en un lugar, digo, cualquiera de los oyentes, piensen, vos, acá, los compañeros, que cualquier debate, un ratito en un lugar, es una cosa. O sea, sabes que todos los días discutir seis, siete, diez temas distintos, y bueno, y ahí está el rol de los medios. Yo la discusión que doy, es el, tal vez el tema que más me apasiona, para debatir, para discutir, puedo charlar horas, escuchar también, intercambiar ideas sobre el rol de los medios. Te lo resumo, porque no tenemos mucho tiempo, pero yo, mis definiciones son, no creo en el periodismo objetivo, no existe el periodismo objetivo. El periodismo es objetivo, nació, surgió, siendo periodismo militante. La historia dice que es así, porque uno está atravesado primero por emociones, por ideas, por creencias, por valores, por subjetividades. Uno es ciudadano, uno va al supermercado, uno va a la carnicería, uno va al banco, uno tiene hijos, uno paga un colegio, uno paga una obra social, o sea, no puede ser indiferente a la realidad. Entonces, no te puede dar todo lo mismo. Uno tiene que tener valores también, qué quiere para uno y para sus hijos. Yo tengo bien claro qué quiero, lo saben, tengo bien claro qué es lo que quiero. Y yo defiendo esa postura. Y hay gente que, no es fácil tener la postura que tengo yo, porque tienen que bancarla. Gente que te odia, tenés lo lindo que la gente que te ama, te aprecia, te abraza y te agradece, pero no es fácil jugártela y saber que vas a caer como una moneda de un lado o del otro, bien o mal, nunca indiferente. Bueno, hay gente que prefiere ser indiferente, surfear la ola y decir políticamente correcto lo que la gente quiere escuchar. Lo más fácil es decir, ay, sí, sí, no se toma alcohol al volante. Digo, que están todos coincidimos, pero siempre son esas respuestas pepo. Y que van, eh, pero tenía antes, siempre van al lugar común que la gente quiere escuchar. Yo opto por otro camino. Bueno, es una persona enferma que necesita recuperación, que hay que contenerla, que hay que abrazarla, que hay que ayudarla. Vos sos amigo de él, ¿no? Soy amigo, sí, soy amigo de él. Y se me vino al caso este de la injusticia, del tratamiento de los medios al tema, ¿no? Quito responsabilidades, pero sí el tratamiento. Bueno, los medios, para mí, te decía, no existe la objetividad, no existe, todo es subjetivo, aunque la quieran caretear o vendértela como objetiva, no existe. Y sí creo que el medio, esta discusión la tenemos en el programa muchas veces, tú dices, no, la gente no es boluda, dice, no, perdón, pero la gente, no, vos te pensás que la gente es tonta, los medios no tienen nada que ver. Sí, para mí sí. Tienen influencia sobre el voto. Totalmente. Generan climas sociales. Generan climas sociales, generan humor, generan... La gente después repite las frases. Ayer charlé, fui a comer a un lugar acá sobre la costanera y un hombre me decía, yo en 2015 voté por lo que decía la televisión. Me lo dijo en la carta, ahí tengo testigos. Me reconoció que votó por lo que la televisión le decía y se comió el verso, se comió la mentira. Un arrepentido. Sí, un arrepentido que ahora va a votar a Fernández Fernández. No voy a decir nombre para no comprometernos, porque acá se conocen todos, pero es dueño de varios comercios en Posadas, muy conocido, muy conocido. Y todos ahí lo conocían y después me contaron un poco la historia de él y me contó también la crisis de los comercios en Posadas, la cantidad que están cerrando y la crisis económica. Y te decía que los medios influyen porque generan humores sociales, climas sociales. Si a vos durante todo el día te atormentan, como hicieron durante el gobierno de Cristina, en cadena nacional, teles, tapas de diario, radio, los medios locales, con tres, cuatro, cinco, seis temas que pueden ser dificultades que atraviesa un gobierno, te genera un clima que vos decís que se vayan. Ahora sí, cuando está todo mal, como ahora, que hay despidos, que hay cierre de comercios, que hay tarifazos, ajustes, que estás con la sola cuello, endeudamiento, el dólar que está imparable, y te hablan de las flores y de los perritos, y te esconden, te están blindando. Bueno, el rol de los medios es ese. Y hoy están haciendo eso, están blindando a este gobierno nacional. No sé cuántos medios, también provinciales o locales, son críticos al gobierno nacional, y eso es lo que hay que discutir, sobre la visibilidad del problema real. Creo que a mí siempre me han dicho que no podía ser militante cuando gobernaba Cristina, porque el periodismo siempre debía ser crítico, denunciante y opositor, que ese era el rol fundamental, la base fundamental del periodismo. Y parece que se olvidaron. Pasó el tiempo y cambió la historia. Se olvidaron. Ahora, Diego, esto que vos hacés, y hace unos cuantos años ya, y que vos lo admitís, y con orgullo, que por otra parte me parece más honesto que aquellos que se disfrazan de independientes, y sin embargo una nota... Siempre estaco eso. Siempre para el mismo lado. Yo digo que estés a favor o en contra, digo, no sé si es bueno o malo, lo que es, como decimos, la honestidad intelectual de decir de frente, desde dónde hablo. Yo no tengo doble sentido, no tengo una cara atrás, no, 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 soy esto, soy esto, para bien y para mal. Y hay que aguantársela. Y hay que aguantársela, pero es preferible eso, porque nadie me va a poder a mí recriminar absolutamente nada. Y si un día quiero cambiar de decisión, por desilusión, por decepción, por lo que sea, porque creo que no es lo mejor, yo voy a tener la total y absoluta libertad de poder hacerlo, porque nada me condiciona. Me explico lo que voy. Y hay gente que está condicionada por pautas, que está condicionada por otras cuestiones que no pueden hacerlo, o no duermen tranquilos porque saben que sienten una cosa, piensan una cosa y dicen otra. ¿Me explico a lo que voy? Entiendo. Y eso es lo que yo siempre discuto. Cuando decís pauta y otra cosa, ¿qué es otra cosa que es un sobre? No, hay pautas, sobres hay, corrupción en el periodismo también hay, como hay en las fuerzas policiales, como hay en la medicina, como hay en la política y en la justicia, en todos lados, atraviesa todo. Y también es la presión de los medios, de los grandes medios, presiones laborales, líneas editoriales. Hay periodistas que siguen también ese discurso, sobre todo los conductores o líderes de opinión. Ahora, Diego, ¿qué pensás? O también, perdón, el odio alquillerismo. También, por supuesto. Hay muchos que se movilizan por eso, ¿no? Entiendo. Diego, en los últimos días se dejó especialmente hablar de la realidad económica que sigue siendo durísima y siguen cerrando empresas chicas y grandes absolutamente todos los días y quedándose gente en la calle. Bueno, tiene que dar a conocer el indexo, un número oficial, pero ya la UCA dijo que la pobreza se fue a cerca del 35%. Pero estamos dando vueltas o esos medios grandes, especialmente de Buenos Aires, dan vueltas sobre pindongas y cuchuflitos. Ahora, Cadorna también, que fue otra palabra que dijo Cristina. Creo que vos estabas acá, ya en Misiones, no sé si te enteraste. No, no, pero... En Mendoza mencionó Cadorna. Es brillante. Primero Machirulo, ahora esas frases. Instala... Ahora se usan, ¿no? Diego, lo importante de aquella frase y que la gente, por supuesto, aquel que se quedó solo con lo que algunos medios lo mencionaban, es que la gente se está quedando sin guita para comprar los alimentos que antes compraba y está yendo a comprar los que les alcanza, que son menos encima, pero lo poco que le alcanza. Y se lo dio vuelta como es una agresión hacia las pymes chiquitas que fabrican esas marcas. Me encanta. Me encanta la discusión y la decisión que hacés porque yo ayer lo hice también al aire en la radio donde estoy. No entendió lo que explica Cristina. No entendió y no entiende por eso está tan alejado de la realidad. Pero no lo entendió o lo entendieron y lo dieron vuelta a propósito. Coincido. Puede ser. Te doy la derecha. Es cierto. Yo dije y digo que no entendió pero es muy probable que cínicamente hayan dado vuelta a la discusión que se hayan hecho los desentendidos pero que lo hayan utilizado para eso. El presidente está alejado de la realidad. Está alejado del pueblo. Está alejado de la necesidad de la gente y no entender eso. No reconocer eso porque vos te podés subir a eso para intentar cambiar la historia. Acá la finalidad es que la gente viva bien. Todos hemos perdido en mayor o menor medida estatus de vida. Calidad de vida. Cada vez compran menos cosas y de menor calidad. Y ahí surge el trueque. Surgen las terceras y cuartas marcas. Pero no surgen porque es la como decías vos y que ha dicho el presidente. No surgen porque han crecido las pymes y han desarrollado y le han dado lugar. No. Son terceras o cuartas marcas que bajan la calidad de un mismo producto para poder venderla más barata. Que encima la mayoría las fabrican las primeras marcas. Las mismas marcas. No son pymes. Pasa con la leche. Son cosas de menor calidad o de menor cantidad. Yo me acuerdo que hubo un seguimiento de envases que antes se vendían por 500 gramos después pasan por 400 por 300 y cada vez más caro o las botellas de gaseosa. Digo es una cuestión muy seria y muy grave. Cristina lo dijo lo analizó muy bien cuando ella dice esas cosas te puede gustar o no pero es la realidad y es lo que la gente pasa. El problema que tenemos todos los argentinos tanto en Buenos Aires como en Misiones es que la plata no te alcanza para llegar a fin de mes. No te alcanza y el estatus de vida que teníamos lo vas bajando lo vas cediendo lo vas perdiendo y vas consumiendo por ejemplo productos de otra calidad. Y eso es lo que hay que trabajar. Por eso hay dos modelos distintos de país. Hay un modelo que es el de producción el desarrollo industrialización de defensa del bolsillo de poder ordenar tu vida. La palabra ordenar es hermosa también lo usó Cristina. Digo nos desordenó la vida nos desordenó nos desordenó y eso que no entiende en estas declaraciones de querer dar vuelta una historia que no es tal nos desordenó la vida la idea es ordenarla poder prever poder proyectar poder soñar crecer y eso es lo que queremos recuperar y por eso cada uno tiene que comprometerse con eso pero bueno Cristina lanzó una nueva palabra y hay que discutirla. Diego hace mes y medio no sé si mes y medio o dos meses una encuesta causó gran revuelo no me acuerdo ahora la consultora pero decía que la fórmula Alberto Cristina estaba 10 puntos por encima de la fórmula oficialista. hoy hace un rato antes que vengas vos uno de los periódicos importantes también creo que era el cronista decía Macri sonríe está dos o tres puntos arriba en las PASO y tres o cuatro puntos arriba en la primera vuelta en Balotage gana seguro ¿crece en las encuestas? No no creo en las encuestas sí creo que hay parte de la discusión que acabamos de dar yo te decía el blindaje la función y el rol de los medios tiene que ver con eso hay una página en Twitter y en Instagram se llama Deconstrucción Mediática que te analiza el tratamiento que los medios le dan a ciertas cuestiones ahora hay una campaña muy intensa para levantar la imagen del presidente o hacer creer que el presidente levantó levanta las encuestas que hay mejor clima social que la gente está mejor que está feliz que puede llegar a ganar y no es real no es real uno cuando sale sale va a la calle entra un comercio entra otro va a charlar con los vecinos te das cuenta que hay un absoluto disconformismo que hay una bronca que hay una tristeza una desolación una angustia hay fastidio hay gente traicionada que se siente desilusionada y uno puede conocer solamente con con darse vuelta girar y mirar los casos de amigos familiares compañeros o que han perdido el trabajo o que la están pasando mal o que que se sintió traicionado que no la volvió a votar que lo votó y no la volvió a votar entonces cuando uno proyecta los números de las elecciones anteriores y conoce la cantidad de casos y sabe lo que es nunca te puede dar que gane Macri menos en primera vuelta te lo puedo discutir si aún con una diferencia muy grande van a segunda vuelta porque todos los que votan a la Habana espera la izquierda en blanco tal vez con tal que no pasa el mismo escenario que 2015 me cuesta también creer que si fue 51-49 yo creo que el 49% no va a votar a Macri se va a sostener y de ese 51% hay un gran porcentaje desilusionado explícame desde la lógica cómo va a ser para ganar Mauricio Macri si ese 51% tiene un 6 8 10 12% que no lo va a volver a votar ni loco que perdió su laburo que cerró la fábrica que cerró el comercio que se sintió que lo mintieron que lo traicionaron y que lo estafaron cómo va a ser para ganar las encuestas dicen eso explíqueme cómo yo realmente desde mi lógica que tal vez me equivoque desde la percepción desde lo que charlo converso con la gente es imposible que gane y así tendría que ser y para eso está el voto te ponen y te sacan ya le dieron la oportunidad en 2015 mintió en todo en todo en todo en todo no fundió no se endeudó ya está la gente tiene que reaccionar y no le puede dar el mismo voto y ser masoquista y bancarse esto cuatro años más ¿quién se banca? ¿vos te bancás cuatro años más de esto? ahora Diego ¿sabés que también hay gente que ante aún sabiendo incluso sabiendo Diego porque vos hablás con gente informada y gente que no está informada te repite lo que dicen los medios con gente de tu entorno como yo para hablar con gente del mío y te dice a pesar de que la pasó mal te dice pero viste que que ahora el dólar se mantiene estable pero sabe pero llegó a 45 no está estable pero esta gente sabe que que se está manteniendo que se está gastando y ahora se va a disparar en diciembre exacto y lo mismo con las tarifas de la luz lo mismo con con el combustible cuando lo suelten va a suceder con los precios esenciales esto es una gran anestesia electoral esto está solamente sostenido y la gente tiene que entender como se le advirtió en 2015 y se le dijo que era lo que iba a pasar y te tratan de campaña del miedo les vuelvo a decir y créanme créeme vos que esto es meramente electoral pasa esto y el presidente si llega a ganar dijo que va a acelerar este modelo va a haber más recesión va a haber más aumentos más tarifazos se va a ir el dólar a no sé 55 a 60 como decís vos esto es puro estancamiento electoral y lo están sosteniendo a base de la deuda externa que se está tomando lo están sosteniendo están liquidando esa plata que ingresó para sostener el precio del dólar de hecho lo dicen que es hasta octubre que es hasta noviembre pero digo a pesar de eso y que lo dicen y que lo admiten hay gente que dice pero ahora parece que se está por reactivar yo no lo iba a votar pero capaz que ahora sí ¿qué pensás de eso? es que buscan eso buscan el engaño buscan que la gente vuelva a creer que vuelva a ser engañada que baje sus barreras sus defensas y vuelva a creer esto es como la pareja del infiel esta vez fue la última hasta que volvés a salir a la noche y te encontraste con la rubia que te gustaba digo esas cosas no cambian y esto es lo mismo te mintió te mintió te mintió le das una oportunidad más y te va a volver a mentir y te va a traicionar y te va a ser infiel y esto es así la gente tiene que tener muy presente vos sabés que el otro día participé de una charla y explicaban no tiene que ver con el posicionamiento político dicen que es en general que la gente vota con la memoria de corto plazo o sea que se olvida lo que pasó en 2016 2017 2018 bueno aquel que perdió el trabajo no creo bueno si es cierto pero digo es muy importante porque congelan el dólar porque congelan las tarifas porque te inyectan obras porque te dan un poquito más de plata en el bolsillo porque hay un porcentaje muy importante de gente que vota con lo reciente y con esta falsa expectativa que vos decís esta falsa ilusión de que se ha reactivado que no entienden que es toda una protección de 2, 3, 4 meses para que te llegue blindado al momento de decir y que haya gente que inocentemente diga ah no parece que mejoró ahora le vamos a dar la confianza es lo que vos decís y es lo que intentan y teniendo en cuenta esto que es una estrategia electoral llegar y que la gente vote con lo último que tiene en la memoria salvo que haya perdido su trabajo su empresa su comercio que no lo va a volver a votar mucha gente y ese es el porcentaje que tal vez tal vez le sirve tal vez le sirve ese porcentaje para tener un mejor un mejor número pero yo creo que ya la gente esto lo ha lo ha notado ha tomado cuenta de lo que ha pasado y no creo que cometa ese error estimo entiendo espero que esto sea así ahora nosotros digo yo te hablo como desde nuestra provincia acá hay cerca de 900.000 electores si lo sé la victoria del macrismo fue por 600.000 y pico si no mal recuerdo en 2015 en el balotaje no es cierto entonces si bien siempre se minimiza las provincias las provincias son importantes y y aportan si la sumatoria de todas las provincias es una diferencia importante ahora bien es cierto que Buenos Aires es fundamental se le dice la madre de todas las batallas y vos recorres mucho Buenos Aires porque además vivís si si y hay municipios que tienen más habitantes que todo Misiones la Matanza exactamente estaba pensando en ese ejemplo ¿qué sentís vos qué sentís vos qué hablas con la gente qué te dice la gente de Buenos Aires porque hay encuestas que dicen que gana la fórmula por 10 puntos y otra que dice que pierde si no no hay encuestas que no son publicadas que las utilizan para laburar en el territorio el triunfo de Fernández Fernández en municipios claves como el que acabas de mencionar la Matanza como Merlo como Moreno los más populosos va a ser una victoria abrumadora enorme que no tuvo una victoria así en 2015 que hubo mucho taxista docente comerciante que creyó en el cambio y que votó ahora desilusionada eso ya no existe más y como bien vos decís son importantes las provincias pero es fundamental la diferencia que saque Fernández Fernández en el conurbano en esos municipios que tienen tanta cantidad de habitantes y lo que me comentan los números no sé si son ciertos como te digo que no creo en el de Macri tampoco creo en los que te dicen en la Matanza los que te dicen quedate tranquilo me pasaron me pasaron otra vez me dicen en la Matanza estamos 57 a 18 57 a 18 es prácticamente es imposible dar vuelta una elección si en la Matanza se hace número si en Moreno se hace número en Merlo me dijeron otra vez que fue uno de los primeros actos de Cristina con Alberto que estuvo con Menéndez fui hice notas para América y demás y me agarran un asesor de Merlo y me dicen acá le estamos sacando 35 puntos por decirte algo yo pero te parece tanto entonces digo tampoco quiero decir ni una cosa ni la otra ahora que la gente que toda esa gente el conurbano duro es una situación muy dura muy crítica ahí va a estar para mí la clave en esta elección obviamente que las provincias suma la victoria de Perotti en Santa Fe es una señal en 15 elecciones Cambiemos salió tercero todas las que hubo hasta ahora Cambiemos sufrió derrotas categóricas no entiendo por qué en el escenario nacional va a cambiar eso pero es importante lo de Misiones vos recién decías acá nuestra provincia 900 mil electores pero sí que es importante acá ya resolvió dos cuestiones muy importantes que es la elección a gobernador y la elección a intendente eso ya lo resolvió ahora tiene otra función el ciudadano de esta provincia que es elegir a los diputados y que elegir la fórmula presidencial ayer el gobernador estos días decía que hay que votar a los diputaditos del Frente Renovador de la Concordia y conformarse con eso acá hay dos discusiones que entiendo que es por el tema de respetar a Misiones por la coparticipación para reclamar un dinero que le corresponde a Misiones y defender los intereses locales perfecto esa discusión pero independientemente de eso que la va a tener que quedar con cualquiera de los gobiernos no puede ser tan irresponsable el gobernador de decir que le da lo mismo una cosa que otra no solamente para la política no es lo mismo para vos para la chica que está acá trabajando para el operador no es lo mismo un modelo que otro no es lo mismo un modelo de ajuste de recesión de endeudamiento de debilitación de las pymes de las industrias yo pienso en los yerbateros en no sé en todo lo que significa la economía regional no es lo mismo el gobierno de Macri que el gobierno de Fernández que apuesta a la producción nacional que apuesta al fortalecimiento de las industrias al desarrollo al consumo a la previsibilidad a la industrialización digo me parece que no es lo mismo y en eso tendría que ser más claro y creo que la gente tiene que entender de una vez por todas que tiene que pensar en el otro en una mirada colectiva no en una mirada individual que después porque también habla de los diputaditos pero diputaditos son los que levantaron por ejemplo con este gobierno funcionalmente la mano y se les importó muy poco los intereses provinciales no sé qué arreglo habrán tenido pero fueron funcionales el gobierno de Macri de ajuste de recesión entonces no es lo mismo voten a quien quieran el cierto es la libertad es bueno el mensaje ahora no puede y no es lo mismo una cosa que otra y eso la gente lo tiene que saber ya viviste los peores cuatro años de tu vida fue una pesadilla porque fue una pesadilla te desordenó todo bueno es momento de ponerle un freno a esto Diego la última que te hago Alberto estuvo sometiéndose a entrevistas con distintos referentes con Joaquín Morales Solaco y parece perfecto con todas y está bien que así suceda no está pasando lo mismo con Mauricio Macri que va en todo caso a quienes le extienden una alfombra roja pensás que va a ir en tratables pensás que vos vas a poder hacer alguna pregunta o es difícil eso qué linda pregunta ojalá ojalá ya vino después busquen Brancatelli con Macri o por ahí va pero no te dejan a vos preguntarle no creo que no me dejen obviamente por pedido de él no del canal pero solamente van a tomar sus yo creo que va a pasar esto de pedir la nota grabada yo no creo que vaya Macri sabe que hizo las cosas mal sabe que en cuanto no lo cuidan un poco mete la pata Macri todo lo que hace es editado todo lo que hace es un montaje todo lo que hace Macri es va a un lugar y tiene que estar vallado va a un lugar y tiene que estar custodiado va a un lugar y tiene que estar preparada a las preguntas no responde preguntas a periodistas que no son amigos está muy blindado cuidado protegido porque sabe que no tiene ni espalda ni la inteligencia suficiente como para salir de situaciones adversas Mirta Legrán le hizo una pregunta se creyó que iba a una mesa cómoda en cuanto le hizo una pregunta sencilla ¿cuánto gana un jubilado? no sabía eso y como ahora yo tengo un abanico de preguntas que me encantaría hacerle en cuanto le hace es una pregunta que lo desacomodas pierde la elección entonces no creo que se arriesgue él a eso yo creo que uno de los errores del kirchnerismo o de Cristina fue que Cristina le dio la espalda a algunas provincias que le dio la espalda a algunos medios el trato con los medios es cierto yo siempre es una de las cosas que cuando me dicen que he criticado al kirchnerismo lo he criticado siempre y lo vuelvo a criticar y creo que Alberto tiene que cambiar ese paradigma del trato con los medios es más yo sostengo que la discusión se da con los que piensan distinto y no con los que piensan iguales siempre la discusión el debate se da con los que piensan distinto y hay que sentarse a Cristina le sobra capacidad para hablar con cualquiera Alberto también entonces hay que darla y hay que responder a todos y hay que hablar con todos y Macri no lo está haciendo porque no puede responder ojalá venga ojalá hable ojalá responda muero por ver el debate presidencial me encanta es obligación así que va a ser va a ser fundamental me encantaría ver un debate de vicepresidentes entre Pichetto y Cristina veremos que sucede ojalá ojalá todo esto se sepa y sin que los medios protejan lo que tienen que decir que se escuchen directamente los candidatos así que es importantísimo este domingo vas a estar acá en la costanera vamos a estar exactamente en el cuarto tramo acá en frente cuarto tramo de la costanera en un ratito tenemos un almuerzo una actividad bueno después seguimos con otras cosas todo acá recorriendo la ciudad hablando con los vecinos vamos a ir a algunos barrios así que disfrutando del día mañana también tengo una conferencia de prensa entiendo la mañana y después ya tomo el vuelo para volver a Buenos Aires al mediodía